¿Quién es ese chico? Un poco joven para ti, ¿no? Pero, ¿qué dices, Tau? Si estoy sola, ¿o? Que esta es mi última oportunidad para salir en las revistas, para ser famosa, coño, que hable todo el mundo de mí, joder. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Mira que se lo dije. Belén, si es que eres muy guarra, ¿a qué vas a ir tú a un programa de esos de las casas? Te van a sacar las vergüenzas y te van a poner a parir en la tele. Genial.